Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer vídeo del curso en finanzas descentralizadas y criptomonedas. Este curso para principiantes en el que estamos revisando las cuestiones básicas para adentrarnos en el mundo del Yield Farming. En este vídeo vamos a ver qué son las finanzas descentralizadas, qué es el Yield Farming y por qué podemos ganar dinero con él. En un futuro vídeo, en el próximo vídeo del curso, veremos cuáles son los riesgos asociados a este tipo de inversiones. Vamos a empezar pues viendo qué son las finanzas descentralizadas. Para ello se ha preparado esta diapositiva en la que creo que se entiende bastante bien. Mientras que en el sistema financiero tradicional, a la hora de hacer una transferencia de dinero, tú necesitas diferentes intermediarios. Típicamente tú vas a mandar dinero a un banco, por esta transacción seguramente te vayan a cobrar una comisión. Este banco, que sería el tuyo, va a tener que mandar dinero al banco 2, lo cual también te va a entrañar normalmente una comisión. Y este banco 2 va a mandar el dinero al destinatario, por lo cual también en ocasiones va a cobrar una comisión. Este proceso de tantos intermediarios usualmente es lento y además requiere altos costes tanto para el que envía dinero como para el que recibe. De hecho, esto lo hemos comentado en otros vídeos, pero hay empresas de transferencias de dinero que a día de hoy todavía llegan a cobrar un 10% de comisión del total del dinero enviado, lo cual es una absoluta salvajada en pleno 2022. Una manera, no sé si estáis al tanto de esto, pero una manera de reducir estas comisiones es que te suscribas al canal y te dejes un buen like. Dicho lo cual, este problema que tienen los sistemas financieros tradicionales son resueltos, al menos en parte, las finanzas centralizadas, ya sabéis que siempre os intento traer aquí una vista positiva de todo. Yo no pienso que las finanzas centralizadas sean malas, pero sí tienen muchos aspectos a mejorar y partes de estos aspectos son mejorados ampliamente por las finanzas descentralizadas. En las finanzas descentralizadas tú, básicamente, vas a enviar tu dinero, tus criptomonedas, tus criptoactivos a la blockchain, en el que unos validadores de la transacción, lo que conocemos como mineros, van a validar que esta transacción es correcta y es legítima. Y una vez validada, va a llegar al destinatario. Sin comisiones, más que la comisión de red que pagas, dependiendo de la red en la que te estés moviendo, pero aparte de la comisión de red, no hay más comisiones entre tú y el destinatario. Estos mineros, por su trabajo como validadores de transacciones, se llevan una recompensa en la criptomoneda de la cadena de bloques, como puede ser Bitcoin, por ejemplo, cuestión que ya vimos en el vídeo 1 del curso, que si no lo has visto, por cierto, te lo dejo aquí arriba a la derecha para que corras. A ver, es decir, en las finanzas tradicionales, para realizar una transferencia bancaria o pedir un préstamo, dependemos de una entidad terciaria, un banco. Mientras que en las finanzas descentralizadas, al no tener esta dependencia, supone que las transacciones son más rápidas, son más eucas y son más baratas. Entonces, vamos a ver qué es esto del Yield Farming y por qué es rentable. Lo primero que hay que entender es que el Yield Farming es un servicio financiero y es una estrategia inversionista ofrecida por los exchanges descentralizados, como puede ser Pantex o lo que llamamos los DEX, mediante el cual, a cambio de proporcionar liquidez con tus criptomonedas a estos exchanges, al estar descentralizados, dependen puramente de ti, dependen puramente de que haya usuarios que les proporcionen liquidez con sus criptomonedas para que tengan, para que ellos puedan, digamos, hacer intercambios entre criptomonedas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como usuarios les vamos a proporcionar nuestras criptomonedas, nuestra liquidez, y el exchange descentralizado, a cambio de ello, te da una comisión, unos dividendos en su criptomoneda nativa, que en el caso de Pantex o, por ejemplo, sería TEC. En cualquier momento, tú vas a poder retirar tu liquidez, es decir, retirar el préstamo que tú has hecho al exchange. En ese momento, ellos te dejarán de dar su criptomoneda, lógicamente, pero te puedes quedar con todos los dividendos generados hasta ese momento. Entonces, de manera muy esquemática, ¿cómo funciona el proceso? Tú, este de aquí morado eres tú, vas con tus criptomonedas, por ejemplo, el par BNB-Bitcoin. Entonces, tú, estas criptomonedas se las das a PancakeSwap. Esto habilita a PancakeSwap poder realizar intercambios con un usuario. Este usuario de aquí, por ejemplo, está cambiando, le está dando al exchange BNB a cambio de Bitcoin. Gracias a que tú has proporcionado liquidez en el par BNB y Bitcoin, PancakeSwap tiene Bitcoin para dárselo a un usuario y recibe a cambio BNB. Por esta transacción, PancakeSwap va a recibir una comisión que, como es descentralizado, la reparte constantemente entre sus usuarios en forma de añadir el token de liquidez, o típicamente en forma de tokens CAKE, por resumirlo de una manera muy resumida, que también te lo van a dar por dejar bloqueadas tus criptomonedas en los tokens de liquidez, como veremos a continuación. Entonces, este es cómo funciona el círculo del servicio financiero que proporcionan los exchanges descentralizados. Esa liquidez que tú estás proporcionando habilita al resto de usuarios que puedan realizar intercambios de criptomonedas. Es ese servicio por el cual tú vas a recibir esa comisión. Entonces, visto esto, ¿cómo podemos hacer Yield Farming? ¿Qué son las pools de liquidez? ¿Qué son los LPs? ¿Qué son los LPs? ¿Qué son todos estos términos relacionados con el mundo del Yield Farming? ¿Qué es base que aprendáis para poder realizar estrategias de manera correcta? Bien, cuando nosotros ingresamos en un exchange descentralizado, como puede ser PancakeSwap, nosotros les vamos a estar proporcionando liquidez en algo llamado, como podéis ver aquí, LPs, LPs, liquidity pool tokens. Los cuales están formados exactamente al 50% de los tokens, como pueden ser Bitcoin y Ethereum, como pueden ser Polkadot y BNB, como puede ser USDT y BUSD, lo que sea, el par que vosotros queráis proporcionar liquidez al exchange. Pero lo más importante es que los tokens que tú estás proporcionando tienen que estar en una proporción del 50-50. Por ejemplo, imagínate, en este caso tú proporcionas 50 dólares de USDT y 50 dólares de BUSD. A cambio, tú vas a recibir una prueba de que tú has proporcionado esa liquidez. Los LP tokens, que no son tokens líquidos en sí que puedas intercambiar en el mercado, pero son una prueba de que tú has proporcionado esa liquidez y te sirven para que en cualquier momento tú puedas retirar de vuelta esa liquidez. Por proporcionar esta liquidez, a ti es donde te van a estar dando las comisiones que hemos visto antes, pero aparte tú puedes bloquear esos tokens de liquidez para generar una PR adicional que te van a estar dando, en el caso de Pantixua, en forma de tokens CAKE. Como veis, entonces el servicio de los exchanges descentralizados es doble, porque te pagan por una parte comisiones, por tener tus LP tokens, y por otra parte te dan más token CAKE por dejar bloqueadas tus criptomonedas. Así es como funciona, digamos, el servicio de los exchanges descentralizados. Sin embargo, esta estrategia no está libre de riesgos. Uno de los mayores riesgos es el impermanente loss, que veremos en el próximo vídeo, así que te vuelvo a repetir, si no te quieres perder, porque vamos a estar tocando estrategias muy chulas en vídeos intermedios y avanzados, si no te lo quieres perder y cómo analizar proyectos con ver qué es exactamente el impermanente loss, suscríbete para no perderte el próximo vídeo. O estarás haciendo el canelo, porque te van a estar estafando cada dos por tres, y luego tengo que leer en comentarios de gente que ha perdido muchísimo dinero, porque, lamentablemente, y aunque sea yo que os lo diga, muchos os metéis a este mundo sin tener ni puta idea de dónde os estáis metiendo, con perdón de la palabra, pero es así. Entonces, yo lógicamente no soy la persona que sabe más del mundo, pero algo sé, entonces suscríbete y estate pendiente de todo este curso, aunque creas que lo sabes, da igual, vete a todos los vídeos. Bien, entonces, como os comentaba, esta estrategia tiene diferentes riesgos, como el impermanente loss, que vamos a ver en el próximo vídeo en qué consiste. Entonces, vamos a ver cada uno de los parámetros que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué son y cómo nos podemos utilizar a nuestro favor. Primero es el par de criptomonedas, UST y USD, eso, como ya hemos comentado, el par de criptomonedas del que nosotros estamos proporcionando liquidez. Core. Esto, por ejemplo, sale en PancakeSwap, en otros exchanges no sale, pero esto lo que quiere decir es que es una farm permanente. En algún momento la pueden llegar a retirar. Pero va a salir en PancakeSwap Core o Auction. Auction significa que es una farm que ha sido votada por la comunidad y normalmente tiene una duración de una semana y al cabo de una semana la retiran. Entonces, eso también nos afecta a la estrategia. Si estáis invirtiendo capitales pequeños, en una semana no vais a haber generado suficiente como para que os salga rentable por las comisiones andar metiendo y retirando la liquidez. Earned es la cantidad de cake que hemos ganado. El APR es el porcentaje que estás ganando, ¿de acuerdo? Por proferir tu liquidez. Entonces, la liquidity es el número total en dólares, ¿de acuerdo? Que hay depositado en la farm y el multiplicador, y esto es muy importante porque se relaciona tanto con el APR como con el liquidity, es el número de tokens cake que esta farm está dando por bloque a cambio de proporcionarles tu liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se relacionan el multiplicador, el liquidity y el APR? Ahora, pues mira, como podemos ver aquí, en el caso de comparar link BNB con dot BNB, como podéis, normalmente, cuanta más liquidez hay, menos APR va a haber porque al exchange le hace menos falta que tú les proporciones liquidez de ese par con lo cual te va a proporcionar menos recompensas, porque ya tiene mucho. ¿De acuerdo? Entonces, fijamos un caso un poco más extraño, ¿no? Pero, si esto es verdad, como podéis ver aquí, en link BNB se está ofreciendo menos y... hay menos liquidez que en dot BNB. En cambio, aquí en dot BNB hay más liquidez y en cambio está ofreciendo un mayor APR que en link BNB. Cuando yo os acabo de decir que cuanta más liquidez haya, menos APR va a ofrecer. ¿Por qué es esto? Por el multiplicador. Y esto es una cosa que tenéis que estar muy atentos siempre a la hora de decidir en qué farm entrar. Porque un multiplicador más alto significa que esa farm está repartiendo más cake por bloque. O por unidad de tiempo o por lo que sea. ¿De acuerdo? Tomároslo por unidad de tiempo si queréis, pero bueno, por bloque. Como está repartiendo más cake, en este caso este está repartiendo el doble de cake. Aunque la liquidez sea mayor aquí, que aquí va a estar ofreciendo más recompensas dot BNB. Por ejemplo, ¿cuándo estos dos APR se llegarían a equilibrar? Pues cuando la liquidez de dot BNB llegase a 13 millones. Entonces el APR sería exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque si tiene 13 millones, el multiplicador es el doble. La liquidez tiene que ser el doble para que tengan el mismo APR. ¿De acuerdo? No sé si esto se entiende, pero si no, pues me lo decís en comentarios y yo encantado de seguir proporcionando explicaciones. Pero el multiplicador se relaciona con la liquidez y el APR. Cuanto más multiplicador, mejor. Porque eso significa que, aunque se añada más liquidez, a lo largo del tiempo el APR se va a mantener más alto. Y es un punto muy importante de tener en cuenta para realizar las estrategias que iremos viendo en siguientes vídeos. Otro vídeo, de acuerdo, que se viene dentro de poco también, lo voy a dedicar para realizar ejercicios prácticos con vosotros sobre qué pools de liquidez escogeríamos. Un ejercicio, por ejemplo, podría ser sobre dot BNB o ADA BNB. Dos modelos similares, dot y ADA. ¿Cuál de las dos escogeríais si os da igual invertir en dot o en ADA? Pues yo en este caso escogería dot BNB. ¿Por qué? Porque el multiplicador es más alto. Y el APR es mayor. Entonces, cabría esperar que en ADA BNB, según la liquidez, vaya aumentando. Imaginaos que aumenta 10 millones, lo mismo que a dot BNB. Pues el APR va a caer a la mitad, va a caer al 10%. Entonces, a lo largo del tiempo, sería esperable que dot BNB siguiese ofreciendo un mayor APR que a la BNB. Con lo cual, si yo tuviese que tomar una decisión estratégica, diría, hostia, pues voy a entrar en dot BNB porque a lo largo del tiempo me va a seguir ofreciendo un mayor APR. Esto es clave porque esto es cómo podéis tomar las mejores decisiones a la hora de entrar en una farm. Y por esto, me salen a mí en YouTube 50.000 anuncios de gente ofreciendo cursos que valen 5.000 pavos. Chavales, os lo estoy contando yo aquí gratis. ¿Cómo podéis tomar las mejores decisiones a la hora de entrar en una farm para hacer Jelfarming? Esto os cobran en otra gente, os está cobrando 5.000 pavos por contaros esta mierda, que es que no tiene nada en el secreto. ¿De acuerdo? De todas maneras, como a veces puede ser un poco más complejo, yo en un próximo vídeo os voy a extraer diferentes ejercicios prácticos sobre qué farm escogeréis, esta o esta, y que vosotros tengáis la oportunidad también de responder. Esto es todo por hoy, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, suscribiros, os estoy trayendo un material, como os he comentado, es que es súper triste, pero es que, de verdad, otra gente os está cobrando 2.000 y 3.000 pavos por enseñaros esto. Que es que para mí, es que es esencial que haya contenido como este gratuito en YouTube. Y lamentablemente yo, hasta el día de hoy, no lo he encontrado tan convencido como yo os lo traigo. Entonces, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, dejar el like, darle a la campana de notificaciones porque se van a seguir viniendo todos los vídeos del curso para principiantes intermedio y avanzado de presiones descentralizadas. Adiós y muchas gracias.